13 áreas de salud de la Caja Costaricense de Seguro Social habilitan vacunatorios este fin de semana para la atención de la población. Se están aplicando primera y segunda dosis a mayores de 12 años. En el caso de la región Brunca, se están habilitando dos áreas para la atención este fin de semana. Si hablamos propiamente, el Cantón de Golfito atenderán este sábado 12 de febrero de 7 a 11 de la mañana. Para que lo tomen muy en cuenta, será en el EVAIS de Río Claro, específicamente en el auditorio, donde estarán recibiendo a los usuarios. Mientras tanto, en Pérez Celedón será de 8 de la mañana a 12 de mediodía, en el EVAIS de Villaligia, ubicado en el distrito de Daniel Flores. Acá se estarán recibiendo tanto a niños como adultos, para que lo tengan muy en cuenta los vecinos. Es importante mencionar que, según lo que dice la Caja Costaricense Seguro Social, en cuanto a la vacunación pedriática para niños de 9, 10 y 11 años, se tiene habilitado también ese EVAIS en Villaligia. Todos los niños deben asistir a los vacunatorios acompañados de un adulto y con el librito azul de control de vacunas. Según disponibilidad de dosis, pueden abrir la vacunación a menores de 7 y 8 años aproximadamente, según lo han informado las autoridades. Así que este fin de semana, en la región brunca del país, tanto en Golfito como en Pérez Celedón, se estará atendiendo a la población en esta jornada de vacunación contra COVID-19. ¡Suscríbete al canal!